No solo afecta a las empresas panameñas productoras de este tipo de materiales, porque se crea una competencia desleal, sino a la salud humana, ya que este cemento importado viene con altos contenidos de cromo hexavalente, sustancia clasificada como cancerígena. En Panamá, lo único que se exige para poder importar cemento es el pago del arancel que cuesta entre 5% y 10% dependiendo de la procedencia. Gregorio Guerrel, secretario de Salud Ocupacional de Suntrax, indicó que el Ministerio de Comercio tiene mucho que ver con esto. Porque el que tiene que regular la entrada de los productos de este país es el Ministerio de Comercio e Industria, y si el Ministerio de Comercio e Industria avala la entrada de estos materiales, entonces ahí hay una responsabilidad de ellos, porque tienen que acatar las normas nacionales, y entonces la certificación de esos productos ellos tienen que hacerlo aquí en Panamá en función de las normativas del país de origen. Para que tengan una idea, el cromo hexavalente, también conocido como cromo 6, es una sustancia química clasificada como cancerígena. Al contacto con la piel puede producir dermatitis alérgica y lesiones. No tiene olor ni sabor. Para el ingeniero Arquímedes Fernández, el problema no es la importación, sino que no se cumpla con la norma establecida en Panamá. Además del principal problema, que obviamente es la salud, porque sin salud no somos nada, y esa es la parte más importante, obviamente también ocasiona de repente un tipo de competencia desleal a los fabricantes nacionales del cemento. Entonces tenemos fábricas nacionales con trabajadores panameños, que todos los días pues dependen de estos trabajos, y el hecho de que se traiga un producto que no tenga las mismas calidades y no cumplan con las mismas especificaciones técnicas y normas, entonces obviamente pues puede abaratar y eso sería llamativo para algunos pequeños, digamos, promotores. Sobre este tema, desde el año 2005, la Unión Europea prohibió la entrada de cementos que contengan más de dos partes por millón de cromo. Si bien es cierto, Panamá es un país enfocado en la apertura comercial, no existe una normativa para revisar el producto que entra a Panamá. Con cámara de Carlos Agurto, Einar Valdés López, Next Noticias.